Hola, muy buenas y choros, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a una nueva video guía para el Daniel Zelda Breath of the Wild. ¿Os gusta lo que estáis viendo? ¿Os gusta este precioso corcel blanco con su silla y sus correas imperiales? Así bonitas. Fijaos cómo corre. Tiene cinco espuelas. Si es que se llaman espuelas eso, ¿eh? Tiene hasta cinco. Y no me ha costado demasiado conseguirlo. Ah, y os diré más. Es descendiente del caballo blanco de la propia Zelda. Por eso yo lo he nombrado Zelda. Así que si queréis conseguirlo, seguid las indicaciones de este video. Dirigíos al santuario que acabáis de leer en pantalla. O taru o no sé qué. ¿Vale? Simplemente tenéis que andar en esa dirección para llegar a donde nos van a dar la misión secundaria para conseguir este precioso corcel. Así que vamos a la posta de la llanura. Este es el sitio, la posta de la llanura, ¿vale? Como estáis viendo en pantalla. Caballo blanco. Y ahí ya va murmurando este señor, ¿no? Que ha visto un caballo de los rumores. Que lo amanses y lo traigas por aquí. Muy bien. Ahí tenemos la misión. Ah, por el caballo blanco. Esta es la misión. Así que nada. Vamos a tener que dirigirnos a esta zona más o menos. Y yo por eso me pongo una runa, ¿vale? Como en el grande Fauto. Cuando tenías que ir a un sitio, pues me ponía la runa. Cogemos nuestro caballo. Como podéis ver, este era un caballo así improvisado que capturé en su momento, ¿vale? Solo tiene tres espuelas, pobrecito. Es la típica basura que hay en el juego, ¿vale? Pero era necesario pillar algún caballito, ¿no? De vez en cuando. Así que vamos a por un caballo que de verdad es leal. Vamos a por un caballo que va a tener al tope de afecto. Nos va a hacer caso en todos los movimientos y va a tener cinco espuelas. Con lo cual eso lo convertirá en uno de los caballos más rápidos. Como podéis ver por el camino, ya de paso aprovechaba y me sacaba un colo, ¿vale? Así que vosotros también podéis aprovecharlo y coger unas cuantas hierbas de Hyrule que nunca vienen nada mal, ¿vale? Siempre hay que tener el inventario lleno. Así que por fin llegamos a donde está el caballo blanco y tendremos que ir con sigilo para capturarlo y amansarlo, ¿vale? Lo pongo a cámara rápida, pero fijaos en lo que ocurre ahora. Vale, vamos a verlo a cámara lenta porque esto es un poco extraño. Hostia, ahí ha pasado algo muy raro, ¿no? Pero, bueno, yo ahí lo dejo. Ha pasado algo muy raro, así que el tío se va corriendo, sigue escapándose porque me pilla. Soy malísimo amansando caballos, ya lo estáis viendo. Pero siempre tenemos la panabela y por aire no me gana nadie. Con lo cual, vamos. Ahora es importante algo que me he olvidado de deciros. Deberíamos de tener algo de comida que nos permita tener más resistencia, ¿vale? Esto es muy importante porque si no, no lo pillaréis. A menos que tengáis varias vueltecillas completadas. Pero yo en este caso, como veis, no. Así que una vez amansamos el caballito blanco, ahora es un poco difícil de llevar hasta la posta, pero una vez le pongamos nuestras vidas reales ya no habrá ningún problema con el caballito. Simplemente hay que seguir el mismo camino que habíamos hecho al principio. Como podéis ver aquí a mí, me sucede algo muy extraño. Era porque no me acababa de hacer caso y le iba haciendo cariños a ver si, bueno, me respondía mejor, ¿vale? Finalmente, lo único que tenéis que tener en cuenta es que este caballo puede morir, como todos. Pero no os preocupéis, pues haré un vídeo donde os explicaréis cómo podéis resucitar a vuestro caballo. Y ahí lo tenéis, resistencia 5, perfecto, corre. Yo le voy a poner de nombre Zelda porque es el caballo descendiente del caballo de Zelda y a mí me gusta, me gusta eso. Cuando lo llamo y dice Zelda, no te escuches, digo, qué cabrona. Bueno, pues ahí lo tenéis, habláis con este hombre y nos da la silla real y la brida real. Así que nuestro caballito ahora va a quedar muchísimo mejor. Dice que parece el de Zelda, que es una hermosura. Es un precioso corcel y a pesar de que llueve, pues bueno, no podemos apreciarlo, ¿no? Así que vamos a pausar un momento el vídeo y vamos a ir a un momento que no llueva y que haga un poquito de solete para que lo veáis mejor. Ahora sí que ya podéis apreciar con total claridad que estamos ante una de las mayores preciosidades en cuanto a caballos se refiere en este juego. Así que si aún no tenéis este caballo, id a por él ya mismo y subiré próximamente otro vídeo en el que os enseñaré cómo conseguir otro caballo. No tan rápido como este, no, con tantas escuelas, pero bastante más curioso, la verdad. Con esto me despido. Dadme like, por favor, si os ha gustado este vídeo. Muchísimas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!